Washington, Estados Unidos. Un tiroteo en un templo Shikel en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, dejó hoy entre 8 y 20 víctimas, incluyendo muertos y heridos, según la cadena CNN y micromensajes en la red social Twitter. Jamaica. La tormenta tropical Ernesto tocó el domingo la zona oriental de Jamaica con lluvias que obligaron a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad. Mientras el meteoro mantiene una trayectoria hacia la península mexicana de Yucatán y el Golfo de México, los aguaceros provocados en Jamaica por las bandas exteriores de Ernesto podrían intensificarse junto con las ráfagas que los acompañan. Los meteorólogos pronosticaron condiciones de tormenta tropical por la tarde. El organismo jamaiquino de emergencias apremió a la población de las zonas propensas a inundaciones para que esté alerta. Sanayemen. El número de víctimas superaba a los 30 el domingo a causa de un ataque suicida, presuntamente de un integrante de Al Qaeda, durante un funeral en el sur de Yemen, informó una agencia estatal, Saba, dijo el domingo que otras 40 personas resultaran heridas a causa de la explosión ocurrida el sábado en Yaar. Boston, Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han identificado por lo menos 140 víctimas de una monstruosa banda de pornografía infantil en siete países de dos continentes, México incluido, y advirtieron que puede haber muchas más, considerando las cientos de miles de imágenes que descubrieron en las computadoras de los sospechosos. Sucesos sonoraencadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.